El gobernador Fausto Vallejo Niega el gobernador Fausto Vallejo que los hermanos Farías sean interlocutores válidos de los grupos de autodefensa. ¿El caso específico de los hermanos Farías son interlocutores válidos de los autodefensas? No, no son interlocutores. Este señor Farías creo que se acercó por ahí y punto. Le sacaron una fotografía, ese es el asunto. Pero que yo sepa no es interlocutor por ningún motivo de los autodefensas. Entrevistado sobre las acusaciones que ha hecho el alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, de que delincuentes integran los grupos de autodefensa, el mandatario dijo que toda acusación debe ser probada. Yo creo que el que acuse debe de probar. Se acercan, porque no podemos entrar en los dimes y diretes, o en los yo creo, o en el chisme. Es decir, hay que precisar. Es decir, porque aquí también estamos a expensas de que se diga, se manche, inclusive. Y bueno, pues ahí sigue la mancha, ¿no? Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Al término de la entrevista, el Ejecutivo Estatal hizo una invitación a los medios de comunicación para acompañarlo a La Ruana, a donde dijo acudiría a saludar a unos amigos, tratándose de una reunión con los integrantes de las autodefensas, el motivo de su visita a Tierra Caliente. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.